El viento sensitivo El tiempo se expande, como el humo entre los bailes de los astres Tus ojos profundos, elásticos, distantes, oscuros, etéreos Hacen debilitarme, me arrastran, cual alimaña en un desierto Buscando el amor porque de sed me muero y allí te encuentro Te veo tan impasible, tan diamantino y gélido Que no sé lo que pensar No sé lo que pensar Y yo, no sé cuándo empecé a soñar Con esta sensación floral Te has convertido en mi talón Y aquí les va muriendo Y si Volvamos marcha atrás Porque Esta historia se escribió muy mal Permíteme que cambie unas frases Que vuelvan un poquito dulce este lugar Que dados en la mano Que dados en la mano los rayos Oh, 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 oh Oh, 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 oh